¿Ustedes no saben lo que va a ser para estas comunidades tener esta toleta de mujeres? Soy, soy del tipo de persona que nos viste. ¿A dónde vamos a llegar? Soy del tipo de persona, soy del tipo de persona que nos irrespeta. Tu maldita madre. No voy a venir por aquí a prometerles cosas para luego no poder cumplirles. Vengo aquí de frente a ustedes, con ustedes y para ustedes. ¿Qué puedo yo decir?